Y es el cariño, es el gusto que hoy traemos, renovados más que nunca, y esta canción, para esas chicas interesadas, cantando, cantando, y dice... Si tuviera plata, tu amor compraría, pero soy tan pobre, me dijo cariño, jamás he llorado, jamás he sufrido, como he llorado por tu cariñito. Ay cariño mío, ay amor mío, amorcito mío, amor de mi alma, ¿por qué me has dejado triste y solito? Dime por qué, por qué, si te han contado, que estuve tomando, y por la desgracia de verte querido. Así, así, y con bastante aprecio, para esa persona que tanto amas, Waldercito Perú, Dionita Correa Rojas. Amorcito mío, amor de mi alma, ¿por qué me has dejado triste y solito? Si te han contado, que estuve tomando, fue por la desgracia, de verte querido. Es el estilo, que hoy por hoy, está conquistando más corazones, y dos, con las chelas arriba, las chelas arriba, las chelas arriba, de esta cuantacita, 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 una cuantacita. Yo, 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 te gustar, para nuestros amigos, del baño y sagrado de los cintas, No te creas importante, apenas tienes quince años. No te creas importante, apenas tienes quince años. Queda mucho en el camino, todo llenos de sorpresas, queda mucho en el camino, todo llenos de sorpresas. Soy como una abecilla, que va en busca de cariño. Soy como una abecilla, que va en busca de cariño. Si llorar es mi destino, ¿en qué flor yo he de quedarte? Si llorar es mi destino, ¿en qué flor yo he de quedarte? ¡Lleva! ¡Y cantamos fuerte! Amar, 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 querer, 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 Cuánto más la quieres, te paga mal, cuánto más la amas, te hacen llorar. Ay, amor, amor, mi amor, ¿por qué eres así? Cuánto más amor hay, más adicción, más sufrimiento. Que no lo hagas sufrir este corazoncito. ¡Vamos, Waltercito Perú! ¿Y dónde está la manchita más alegre? Arriba en la manchita, arriba en los bracitos, arriba en las chelitas, cervezas, arriba, los vasos, arriba. ¡Vueltecita, vueltecita, 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 vueltecita! ¡Cómo se baila, cómo te gusta! Y para el amigo de los amigos, Hugo Pérez y familia. Y nos vamos, con la gente de Espinar, Chupivilcas, nos pasamos a Burima. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y dónde está la manchita más alegre? ¡Y la palma, palmas arriba!